Bueno, 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 hola a todos y bienvenidos a YamilPoke Señores, torneo de canto, ya falta poquito para terminar y dale inicio al nuevo torneo que cuando ya estemos en las semifinales, en las eliminaciones, voy a anunciarlo, voy a anunciarlo así todos nos vamos preparando, este sí que yo estaba esperando y quisiera empezar No más vuelta, en esta ocasión están combatiendo Alfredo que tiene el nombre Shiro y Mega, que es mi líder de gimnasia, un saludo a ambos, casualmente en el sorteo quedaron combatiendo juntos, así que bueno, vamos a presentar el equipo, el equipo de Shiro está compuesto por Mew, Cautops, Gyarados, Vaporeon, Starmie y Jolteon, yo creo que hay un Reintim, hay algo medio o no, ya quiero ver en qué queda, si hay lluvia de por medio, ya Cautops es rapidísimo pega fuerte, en la primera generación era el... bueno, con las habilidades, ¿no? No más vuelta, el equipo de Mega está compuesto por Clashable, Gengar, Zapdos, Tauros, Alakazan y la habré visto mucho Alakazan también acá, han usado bien los Pokés, lástima que no puede ser hecho perdido, ya no tenía la casa en esta vez, pero bueno, chicos no más vuelta, quiero ver en qué quedó este combate, a ver si lo eliminamos, acá, si estoy un poquito bajo al agua, porque acá son casi las 11 de la noche, estoy acá grabando para ustedes empieza el combate entre Alfredo y Mega, me lo conozco más por Alfredo que por Shiro. Del primer turno, el hombre japonés va a mandar a Mew, ok, perfecto, Mew, cuidadito, y va a sacar Mega a Nova, Nova es ese Clashable, a mí también pensaba que él iba a meter a un Pokémon de tipo bicho en ese equipo, me parece que no, desarme de primer turno, lo golpea a Clashable, no es eficaz, pero le va a tirar los restos al sudo, o sea que ya, digamos, le complicó la ganancia de vida. Masa cómica, se sube la defensa especial y física, ya que la Clashable por sí se lleva últimamente bastante muralla, creo que va mejor por ese lado, entonces con masa cómica se complica un poquito más, trampa rocas de Mew. Este es el típico Mew defensivo, me parece a mí, el Mew que molesta a la hora de combatir. Masa cómica nuevamente, este Clashable no le está importando, está muy bien Mega, se planta bien, no pasa nada que no tenga los restos, aún así tiene acceso a recuperarse la vida. Vamos a ver qué pasa en este turno, va a retirar a Mew, está perfecto, y va a sacar a Vapor. Este es otro Poké que me gusta mucho, hay muchos Poké que no he tenido tiempo de hacer los tipos de tantos Poké que quiero hacer, eso cuando sos fanático de Pokémon te pasa eso. Masa cómica, se sube la defensa física, la defensa especial, ya repito, es el tercer busteo, ya está bastante complicado esto, escaldar, golpea de una, por la parte, no le va a sacar mucho, pero la Hex se ponía a favor, no, no le vino, otra es Masa cómica, bueno, ya se está complicando, se está complicando Clashable, ya hasta a mí me daría un poquito ya de preocupación, vamos a ver cómo reacciona, escalonamente, insiste, yo creo que quiere quemarlo, quiere probar a ver si es el Clashable ignorante o el otro, quemado, vamos a ver, vamos a ver si pierde la vida, no digamos nada todavía, es el quinto o el cuarto Masa cómica, ya esto es, ¿cómo quieren que les diga? Ya está complicado, esperamos, una manzana quema, uy Dios mío, no te puedo creer, va a poner un escalón, insiste, pero es que, es que, es que se tiene acceso para recuperar la vida, es un problema, Masa cómica, yo me animo a decir que ya tiene la, lo que es las defensas a tope, ¿cómo va a responder a esto Alfredo? No sé, escalón nuevamente, va a golpearlo, metad de vida, rayo carga, uy, no te puedo creer esto, lo golpea, super eficaz, bueno, aguanta muy en Vaporeon para la parte de especial, veremos si la hatch sube, no, no sube, recupera un poquito, seguro habilidad en Vaporeon, nunca había Vaporeon con seguro habilidad, es Caldar, pero es que está muy busteado, Clashable, amortiguador, no, combate, ay Dios mío, dejaste bustear mucho a Clashable, me parece a mí Alfredito, vamos a ver qué pasa acá, si lo cambia, no, escalar lo va a dejar, va a esperar que lo baje con Fuerza Lunar o con algo, no sé, sigue existiendo, rayo carga, el problema que si se bustea mucho a ataque especial no lo vas a bajar a ese Clashable, lo golpea, super eficaz nuevamente, las hacks, yo ya estoy viendo muy complicado esto, escalar, yo no sé si ya sabía que el combate lo perdí, ya está dejando el Vaporeon, yo no sé cómo decirlo, rayo carga nuevamente, se debe tener ataque especial subido, si le sube nuevamente va a estar difícil sacar a ese Clashable ahora, no lo sube, yo debería cambiarlo ahora mismo, no, escalar insiste, va a golpearlo, tiene rayo carga, o sea que tiene un cardado de aire por medio, no sé si va a ser bueno, rayo carga nuevamente, va a golpear a Vaporeon, lo va a estar desgastando, lo Vaporeon puede tener exceso de C, o sea que todavía se puede ir curando vida, se sube ataque especial de vuelta, Dios mío ese Clashable me parece, chat, armadura hacia de Vaporeon, es verdad, tiene acceso a este movimiento, le sube mucho las defensas físicas, pero el problema que le están dando por la parte especial, está en defensa y combate, rayo carga, nuevamente lo golpea, 27 puntos de vida, no, las hacks nada, Vaporeon que vas a hacer, descanso, avanzo, Vaporeon con descanso, escaldar, armadura ácida y cuál es el otro ataque, ya estoy preocupado, rayo carga, va a insistir, no, claro, es cuestión de quedarse con ese ataque, al final la hacks te va a venir a favor, te puede subir ataque especial, se queda muy ahí, chat, el combate está tenso, vamos a ver cómo reacciona esto, está dormido como un tronco, no pasa nada, amortiguador, bueno, pensaría que se recuperaría, golpearía, pero bueno, no le viene mal tampoco, este Clashable ya está, es la muralla y es la pared de imposible en este mismo momento, sigue dormido, se va a poner un ofensivo, habría que ver si es versátil o no, rayo carga nuevamente, ya estoy preocupado por ese Vaporeon, golpea, 103 puntos de vida, súper eficaz, le sube nuevamente el ataque especial, yo no te puedo creer esto, yo no le puedo creer esto, se despierta Vaporeon, descanso nuevamente, bueno, ok, estamos en el tiro y jale del acuerdo, el problema es este, que estoy viendo, no es que quiera relatar mal el combate, ya Clashable ya las defensas tienen al límite, y se está subiendo el ataque especial, encima está golpeando con debilidad, y el equipo, que estoy viendo de Alfredo, tiene por lo menos 4 Pokémon de agua, entonces hace un problema grande, se sube nuevamente el ataque especial, es lo que digo, acá está complicado, sigue dormido con un tronco, no sé cómo va a responder a esto, rayo carga nuevamente, evita el ataque, bueno, siguiente turno del combate, Vaporeon, sigue dormido, vamos a ver cómo responde, rayo carga, 45 puntos de vida, puede pasar acá, se despierta, se meto a otro descanso, pero es que va a insistir con el mismo ataque, se despierta, descanso nuevamente, rest en inglés, vida a tope, se duerme, pero es que Clashable se sigue gusteando, no es el problema, de pronto, de pronto, no digo, no sé, de pronto, en el siguiente ataque le puede sacar la mitad de la vida, y ya a Vaporeon se le van a acabar los turnos rápidos, golpea, súper eficaz, casi mitad de vida, no pasa nada, se sube, ya está, ya tiene el ataque especial al límite, me parece a mí, se le va a poner muy complicado, no ha hecho un cambio y no le ha encontrado la vuelta, me parece que quiere aguantar con Vaporeon, poder reserva, uuuh, cae, mirá lo que tenía guardado, no, hasta el haste, hasta el haste ya me daba Vaporeon, hago cómo responde, saca Mew, o sea, si no tiene más el rayo carga, se le terminó, tiene poder reserva, pero Mew podría llegar a aguantar esto, danza lluvia, ok, perfecto, va a querer jugar con la velocidad, potencia por la parte de agua, pero Clashable está gusteado, yo creo que tenías que haber metido el danza lluvia en los primeros turnos cuando viste la masa cósmica, y haber entrado con Cautos, incluso tiene acceso a desarme también, si me recuerdo bien, uuuh, no, es terrible el golpe, Kai Mew, saca Gardos, vamos a ver qué pasa acá, intimidación, le da lo mismo, vamos a ver cómo responde a este ataque, a ver cuánto le va a sacar Gardos, cascada, la que le queda es que lo empieza a retroceder, golpear, no le saca nada, pierde un poco de vida, así más vida fea, poder reserva, Chao Gardos, lo estoy viendo acá, Chao Gardos golpea, terrible, paliza, una barrida se está viniendo acá, saca Cautos, vamos a ver cómo le hace, mete la cascada, me imagino, insistirá, Cautos muy potente también, Cautos, cascada, golpea, tiene nado rápido, excelente, Pokémon, Pro de Globo, a mí me gusta mucho, poder reserva, no, no te puedo creer, qué mala suerte, golpea, adiós Cautos, cae debilitado, Starnie entra al campo de batalla, pero Starnie va por la parte especial, está muy difícil esto, Surf, va a pegar potente, no les voy a decir que no, golpea a Clafebol, Clafebol es cuestión de que se quede y siga golpeando con lo que tenga, poder reserva, a Starnie encima no aguanta, no es un Pokémon de aguantar mucho, va a caer debilitado, un punto de vida, no dije nada, Banda Focus, pero ya repito, es cuestión de que se quede Clafebol nada más, Surf, golpea a Clafebol, no creo que se meta en amortiguador, porque sería ridículo, ya es cuestión de más de ganar este combate rápido, poder reserva, un punto de vida, no lo va a aguantar, Starnie lo golpea, cae debilitado, ahora me animo a decir que tenía muy buen equipo bajo lluvia, creo que tenía bastante potente, Jolteon, último Pokémon, imagino que tendrá trueno, se está armado en todo, no, volteo cambio, no lo tenía trueno, golpea, no lo va a sacar con nada, amortiguador, bueno, no hacía falta el amortiguador igual, amortiguador, 50% de vida recuperado, y en este siguiente turno, yo ya me animo a decir que se termina el combate, volteo cambio, nuevamente, insiste, golpea a Clafebol, no le va a sacar mucho, poder reserva, que es el último movimiento, me animo a decir que golpea a Jolteon, y cae debilitado, y gana nuestro amigo Mega, nuestro líder pasa, clasifica a la siguiente ronda del torneo de canto, bueno, primero que nada, por mi parte voy a ser honesto, como siempre, muy bien manejado el Clafebol, muy bien la paciencia, Alfredo, bueno, a veces pasa que hacemos mal los cambios, y pasa este tipo de situaciones, a lo mejor ya para la próxima, ya sabes, de pronto hacer el cambio antes, y ver como lo asustas, para el cambio, quería ver más de este equipo, me gustaba el hecho de que esté bajo lluvia, siempre soy honesto, si ese equipo lo tenéis, y lo queréis usar, honestamente, me gustaría ver algún combate tuyo, con este equipo, cuando empiece vuelta con los directos, ya sea un combate suscriptor, quiero ver más del equipo, no te quiero mentir, me gustó, me gustó que te hubieras un cauto, tóxica más, me digan la vuelta, felicidades, muy inusado, vamos a ver la siguiente etapa, chicos, espero que les haya gustado, que denle like, suscriban, comparten con sus amigos, antes de irme, antes de irme, mañana es el combate, entre Eddie y Fernando, que son los últimos participantes del torneo de canto, una vez realizados el combate, yo al mismo día, ya estoy poniendo la tabla, con sorteo de clasificaciones, quien combate con quien, nuevamente en sorteo, eliminaciones, y ya saben, con eso me despido, chicos, un saludo, un abrazo fuerte acá, Yamil de Yamil Pong, y recuerden una cosa que siempre les digo, que sigan los combates, chau. ¡Gracias!